El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Nosotros juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno saludarlos de nuevo, iniciar una nueva semana de la compañía de Tejiendo Hogares, compartiendo con todos ustedes ahí a través de la pantalla en otro Paso a Paso, en este camino por la crianza y la paternidad. ¿Qué mamoni? ¿Bien o no? Bien, lunes, recargados. Renovada, recargada. Sí, pues eso en una mamá es como... funciona como al revés, uno de los fines de semana se termina descargando. Pero bueno, aquí estamos paso a paso de la mano de Tejiendo Hogares, yéndonos por este camino, como decía Leo, que todos los días nos presenta nuevas oportunidades, nuevos desafíos, mucha información, a veces tanta que uno se quiere como medio enloquecer, pero de cada cosa que traemos, de cada tema que tocamos, pues uno coge un pedacito y va armando su modelo de crianza. Así es, modelo de crianza. La pregunta del millón para todos los papás, ¿cómo estoy criando a mis hijos? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Cuál modelo debo utilizar? ¿Hay disciplina positiva? ¿Crianza con apego? ¿Crianza con lepego? ¿Chancletoterapia? Bueno, tantas cosas debemos de escoger de Echar Mano, ¿y cuál será el amor de todas? No, yo creo que... yo creo, yo creo que no hay una mejor que todas. Eso depende mucho de cada familia, de cada punto de vista, de cada posibilidad y herramienta con la que cuente una u otra familia, pero uno sí trata de armar el mejor modelo de crianza. Al final, yo pienso que cualquier modelo por el que optemos, lo que debe quedar de todo lo que hagamos es cero culpa. Así es. Y de eso se trata este programa de hoy, que todas nos vamos y todos nos vamos pensando que finalmente estamos haciendo lo mejor. Hagamos lo que hagamos convencidos de lo que estamos haciendo, es lo mejor. ¿Tortas hay muchas? Hay muchas formas de prepararlas y siempre queremos escoger los mejores ingredientes para que nos quede la torta más rica y en este caso la torta es la familia. Siempre queremos tener las mejores herramientas, los mejores ingredientes para hacer de nuestra familia la más deliciosa, la más querida, la más bonita y bueno, para eso estamos aquí. La línea está abierta, 268-6033 para que nos compartan todas sus preguntas, sus experiencias y aprendamos entre todos hoy sobre los modelos de crianza. Habrá en esta ciudad además un evento próximamente, este mes está lleno de cosas, el mes de la familia además y tiene que ver con todo lo que hacemos aquí todos los días y está bien nutrido con especialistas muy interesantes y de eso también tendremos un poquito hoy porque también hay regalos para paso a paso, para tejiendo hogares y más adelante vamos a contarles qué hacer y cómo se pueden inscribir, pero... ¿Regalos? Sí, eso no es. Voy a salir limpio para el día de la madre hoy, o sea que me gano alguna cosita. Pero como nuestro tema principal es el modelo de crianza ideal, si es que existe, nos encontramos este video muy bonito de una mamá con dos hijos que decidió escribir una carta a propósito de lo bueno, lo malo, lo feo, lo duro, lo no tan duro, lo rico, que nos pone un poco sentimentales hoy para empezar este programa. Bienvenidos. Gracias. 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 Mórula. Mórula. Más o menos. Gracias. Gracias. Entonces por ahí. Mórula. Mórula. Mórula es un término muy médico, ¿no? Mórula es cuando el óvulo se fecunda por el espermatozoide. Eso que se forma se forma se llama mórula, ¿sí? Y nosotros quisimos darle ese nombre a todo esto que estamos montando porque es precisamente como el nacimiento de algo, digamos como en la nueva familia, como lo tenemos nosotros. Vamos a tratar de dar como un concepto sobre crianza, como bien ustedes decían, hay muchos modelos de crianza y nosotros pretendemos como dar como, es como sacar lo bueno de todos, porque como bien lo dijeron ahorita, yo creo que todos tienen algo positivo, ¿cierto? Y yo pienso que es la base de que la familia y de que la sociedad esté muchísimo mejor. Si nosotros logramos entender de que ahí es donde está todo, de que lo que nosotros logramos hacer con los niños en los primeros años de vida va a ser muy trascendental en su vida, va a ser fundamental para que la sociedad cambie y para que en un tiempo, no sabemos si va a ser en 10 o en 15 años, tengamos una sociedad diferente. O sea, lo primero que me queda claro es que todos tenemos algo de mórula. Correcto. No, me parece súper bonito el significado, es el principio de la vida. Correcto, así es. Por eso es que miramos la prueba de embarazo, a ver cómo va la mórula, a ver si cuajó o no la mórula. Sí, así es. A ver si habemos mórula. Y la intención de mórula es que como la mórula crezca en el tiempo. Este es el inicio de algo que pretendemos que sea bastante grande como para toda la gente. Ok, pero ¿qué es lo que se llama así? Mórula es un festival. Además pues de la definición. Creamos un festival del conocimiento familiar, traemos expertos en diferentes temas que tienen que ver como con el día a día de los niños, entonces nos va a acompañar el doctor Jorge Lava que es un neuropediatra que ha escrito varios libros de crianza, me parece un tipo excelente y brillante pues en lo que hace. Vamos a tener con él dos charlas muy interesantes que se llaman Entre el amor y los límites y el rol de los abuelos en la crianza, que yo creo que ahorita los abuelos tienen bastante, digamos, como importancia, porque los padres y las madres trabajan, entonces los abuelos adquieren importancia en la crianza. Red de apoyo. Sí, es red de apoyo exactamente y es muy importante entender el concepto de los abuelos porque los abuelos tienen el rol del abuelo creador o el rol del abuelo, digamos, como mal creador por decirlo así o el rol de... Alcahueta. Alcahueta, exactamente. El que tienen, como me dijo un paciente alguna vez, los abuelos tenemos un amor irresponsable porque no pensamos sino en dar gusto a los chicos. Vamos a tener, hablar del bullying, yo creo que es una de las cosas que más de pronto aqueja ahora a muchos niños en el colegio y qué se puede hacer desde la primera infancia para que podamos prevenir el bullying más adelante. Vamos a hablar de un tema que yo creo que los nativos digitales es un tema que para mí va a ser muy ganador porque es la nueva generación, venimos de los millennials, ahorita vamos a hablar de la generación Z, que es lo que seguramente van a poder disfrutar en este, en Mórula, en el festival, vamos a hablar sobre el adolescente inconsciente de la primera adolescencia que vamos a hacerlo Juli y yo, lo queremos hacer de un modo diferente porque queremos es darle pautas a la gente, no volver a repetir lo que ya está de pronto de los libros o que de pronto ya está, se ha dicho siempre, sino es darle como las herramientas para poder desarrollar las cosas de la misma manera. Los terribles dos, los terribles tres, la adolescencia infantil. Que realmente todo el mundo la toma desde los dos, pero viene desde los seis meses realmente, y va hasta los tres años más o menos. Y tenemos otro que me parece que es un tema espectacular, que es las mascotas y los niños, entonces por primera vez vamos a juntar un alergólogo, un veterinario, una psicóloga que trabaja con animales. Pero doctor, ¿un alergólogo es qué? ¿El que alega mucho? ¿Quién es el alergólogo? El alergólogo es el que maneja todo el tema de las alergias. Entonces, muchas mamás cuando tienen su mascota, entonces van a ser el primer bebé, bueno, ¿y qué hacemos con el perrito? ¿Qué hacemos con el gatito? ¿Qué hacemos? Porque entonces le va a generar alergia y demás. Entonces yo creo que es como tratar de romper paradigmas en esos temas. Hablaremos de la estimulación que para mí es tan importante, la verdadera estimulación, como puede llegar a ser la música desde los primeros años de vida en los niños. Yo creo que está muy completo, tratamos de hacerlo de la mejor manera. La gente que viene es experta en los temas que vamos a tratar y sé que lo van a poder disfrutar mucho. Juli, ¿cuál va a ser tu papel? Además de estar al lado de nuestro soy tu pediatra, hablando de estos terribles tres, ¿qué buscas tú con Morula o a qué le están apuntando? A tener una conciencia en la familia de por dónde empezamos este tema de crianza, que nada es bien o malo, o sea, que está bueno o malo, que es ese sexto sentido que todos tenemos como papás para hacerlo mejor por nuestros hijos y demostrarle a los papás que si nosotros estamos bien, yo soy mamá, entonces aquí estoy en los dos modos, modo profesional y modo mamá, si yo estoy bien como mamá, si yo puedo estar tranquila y ejercer ese rol, como en todos mis, uso de mis facultades, sexto sentido, sexto sentido está ahí, pues podemos tener un mayor impacto en el desarrollo de los niños. Entonces, por ese lado. Y ya puntual en la charla con Juan David sobre la adolescencia inconsciente, que es un tema que la gente, pero por qué esas pataletas, pero por qué hacen esas griterías, pero por qué no entiende, pero por qué le hablo, y es explicar el por qué desde el punto de vista, digamos, fisiológico y también socioemocional. Si yo entiendo qué está pasando, tengo las herramientas suficientes que me salen con ese sexto sentido para trabajar en ese momento tan crítico, donde los papás quedamos exhaustos de la cantaleta, del regaño, y los niños quedan también igual. Y a unos que les dura hasta los 40 de las pataletas. Me hace Willy pensar, yo creo que fue este fin de semana, bueno, algo pasó, que Florencia hizo algo, pues, que ameritaba un regaño. Yo le dije, pero Flo, ¿por qué hiciste eso? Esto, mira lo que puede ocurrir. Y mi mamá me volteó y me dijo, y ya, eso es todo lo que le dijiste. Pero el por qué fue todo lo que le dije, pues, simplemente parte desde todo lo que les he aprendido. Pero es súper valioso. No tiene capacidad para entender algo más que lo que le dije. Lo que pasa es que siempre pensamos que por ser pequeños, entonces no tienen la capacidad de hacer el análisis o entenderlo. La invitación siempre será a que denle la oportunidad de que lo que lo pueda entender, explíquenle de la mejor manera. Nos sorprendemos en la gran mayoría de ocasiones la inteligencia que tienen los niños cuando les explicamos cómo bien tú lo hiciste. Yo creo que es donde se centra todo lo que nosotros queremos. O sea, tratar de generar canales de comunicación entre los padres y los hijos, que es lo que yo creo que siempre se ha perdido. Y está ahí la responsabilidad que tenemos las nuevas generaciones, ¿no? El cómo le explico yo a mi mamá que esa es la manera cuando viene de un modelo completamente opuesto y pues finalmente yo tampoco soy una mala persona, pero si me hubiera gustado tal vez que me explicaran las consecuencias de mis actos e igual sería una muy buena persona. Como le dieras crear esos canales de comunicación, vamos al nuestro que es 268-6033 y ahí está Estefanía, mamá de Tomás. Bienvenida, Estefanía, paso a paso. ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien. ¿Qué edad tiene Tomás? ¿Qué edad tiene Tomás? A todos. Si no, Tomás tiene cinco mesicitos. Muy bien. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir? Pues, primero agradecerles a todos. O sea, al Doc lo encontré por Facebook y para mí ha sido una endicestería. Pues ha sido maravilloso y me ha sacado de momentos de estrés. Entonces quiero aprovechar como el espacio para agradecerle. Y adicional, pues también entiendo, yo estoy en Río Negro, entonces no es tan fácil como el desplazamiento, pero entiendo que van a dar también por streaming módula. Entonces quisiera saber cómo participar a través de streaming y de todos los contenidos. Estefanía, muchísimas gracias y pues ese era el paso que seguía. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo participamos en módula? ¿Qué tenemos que hacer para estar allá? La gente de paso a paso y tejiendo hogares. ¿Qué? Sí, sí. Primero, Estefanía, mil gracias por lo que me dices. Me alegra mucho que te haya servido la página de Intención Reales, que le sirva a la gente y que se le pueda explicar de una manera muy simple lo que puede pasar con sus hijos. Sí, por streaming vas a poder participar. Te vas a meter a www.módula.live y ahí vas a encontrar la forma de inscribirte por streaming y seguramente te va a llegar un código con el que tú puedes acceder el día del evento y vas a poder ver todas las conferencias en vivo y en directo. Para Tejiendo Hogares y para paso a paso, pues tenemos unos pases para que puedan ir dobles. Hay ocho pases que serían para darles a ustedes, para que lo puedan dar a la gente. Esperemos que todo el mundo pueda ir y disfrutar de lo que bien estamos organizando ya hace unos ocho meses de manera juiciosa e intensa. O sea, casi un embarazo. Más o menos. Vamos a presentar el parto. ¿Dónde va a ser el parto? El parto lo vamos a hacer en la Universidad de Apit. Va a ser el 20 y 21 de mayo. Sábado, desde las 10 de la mañana empiezan las conferencias hasta las 5 de la tarde. Una cosa muy importante y es que los padres siempre se preguntan, bueno, ¿y con quién voy a dejar mis hijos? Porque, pues obviamente para poder ir y estar todo un día sin ellos es difícil. Pero allá vamos a tener a Caguritos y vamos a tener a Laboratorio de Sueños, que son dos personas que se van a hacer cargo del cuidado de los niños. Van a hacer un festival para los niños, para que puedan estar los padres tranquilos con todo lo que tiene que ver con las charlas. Vamos a estar el domingo de 9 a 12 y media más o menos. Vamos a cerrar nosotros con la última charla. Bueno, y más sorpresas allá vamos a tener. Ok, y para los interesados en los pases que nos acaban de anunciar, pues lo primero que les digo, ya les iremos dando el paso a paso para participar, pero deben estar siguiendo alguna de las redes, Tejiendo Hogares o Paso a Paso, ya sea en Facebook, en Instagram, por ahí muy pendientes porque ya pronto lanzaremos la manera de hacerlo, de cómo van a obtener estos pases y la manera en que vamos a entregarlos, porque la idea, por supuesto, es que se beneficie el mayor número de televidentes, de personas, de familias, de padres y de madres, de adultos, cuidadores y todos los que tengamos algo que ver con niños, o sea, todos, porque por lo menos todos alguna vez fuimos niños. Así que allá hay que estar. Lo segundo es que quienes no ganen, ¿cómo se inscriben? Entran a www.morula.life y ahí van a encontrar toda la manera para acceder, está el botón de pago, pueden hacerlo por PC, hay varias maneras de hacerlo, es relativamente sencillo. www.morula.life www.morula.life Y por supuesto, siguiendo las redes de arroba soy tu pediatra o arroba psicología infantil, lo dije bien, JM psicóloga infantil, pueden también encontrar las rutas para, valga la redundancia, enrutarse en esta mórula del conocimiento que se nos viene este 20 y 21 de mayo, Universidad Eafit, mucho que aprender, unas conferencias interesantísimas con expertos que, por supuesto, dan toda la credibilidad y el respaldo al tema. Allá nos vemos y por lo pronto nos vamos a la pausa. Bueno, y sobre todo para aprender a entender a los niños que a veces queremos que piensen como pensamos nosotros, reaccionemos como nosotros, sin saber que muchas veces somos nosotros los que tenemos que cambiar un poco. De eso se trata un poco la frase con la que nos vamos al corte de Laura Guzman en Paso a Paso. Vamos en contra de la naturaleza de los niños. Así, claro, preciso. Vamos en contra de la naturaleza de los niños, lo dice Laura Guzman. Y ahorita hablaremos un poco por qué también. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso es cuidar a los bebés, aletetero y cariño. Fabulosas definiciones de nuestros pequeños soltando la lengua de qué es la crianza. Me gustó eso de la señora crianza. Crianza es una señora que críe a los bebés. ¿Cómo hacemos para vestir y poner bien bonita a doña crianza para que le agrade a todo el mundo, a todos los niños? Pero sabe que me gustó que ninguno dijo que nos pelen, que nos griten, que nos traten mal, que nos humillen, que nos saquen en cara. Viste, te lo dije. Ay, eso me cuesta tanto. Debo reconocerlo. Pero bien, eso es la crianza para los niños y para nosotros los adultos es un poco más compleja porque obvio eso conlleva muchas responsabilidades y tratamos por todos lados de encontrar la mejor manera de hacerlo. ¿Existe un modelo de crianza ideal? ¿Lo podemos armar? Yo pensaría que sí, eso que tú dices está muy acorde a lo que nosotros pensamos, porque se puede armar. Siempre, por lo menos con Julio lo hemos hablado, de que pretendemos es ¿qué tanto estás dispuesto a asumir papá? Porque hay situaciones que nosotros no vamos a poder determinar que en todos los niños va a pasar esto si yo hago esto. Todos son diferentes. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a asumir como papá para yo poder determinar hasta dónde me permito con mi hijo o hasta dónde le permito? Porque simplemente toda acción tiene una reacción. Si yo dejo llorar a mi hijo, por ejemplo, para que pase la noche de derecho que generó mucha controversia en estos días en algún momento. Sí, eso es un tema bastante fuerte. Yo les digo, o sea, si no quieres que llore, entonces simplemente asume levantarte y ya está. Y si asumes que tiene que dormir al lado tuyo porque si no se pone a llorar, pues simplemente acuéstale a tu lado y ya está. O sea, no tiene por qué decir que le va a generar algo el que lo haga y el que no lo haga. Si por el contrario para ti está muy claro que yo necesito descansar y que va a descansar, va a llorar tres noches porque yo pretendo que pase derecho y que entienda que no va a pasar nada, pues ve y le explicas. Te voy a acompañar, te vas a quedar en tu cuarto, no te voy a acoger, pero vamos a estar aquí acostaditos que no va a pasar nada. Listo, es como llegar a ese punto de equilibrio. ¿Hasta dónde estás dispuesto a asumir? Tengo aquí esas tres noches de llanto intenso durante largas horas y después de esto me siento mucho mejor. Por eso, pero fíjate que hay mucha gente que dice que se trauma, que se trauma y finalmente yo digo, Juli puede hablar nomás de ese tema, o sea, ¿dónde está el trauma? Entonces, si yo lo dejo sentado en la silla del carro llorando de aquí a la ceja porque no quiere sentarse en la silla del carro, entonces no se va a traumar. Llora más tiempo que lo que va a llorar en la noche. Entonces, ahí es donde llega el punto de por qué esa famosa frase de que se está traumando, ¿cierto? Eso, por supuesto, Juli genera mucha culpa. Y antes de que sigamos ahondando en el tema de todos estos estilos de crianza que surgen, ¿qué es o a qué nos referimos con el estilo de crianza? ¿Es tal vez ese famoso manual al que siempre queremos llegar los papás, encontrar que lo vendan en algún lado? ¿Los hijos vienen sin manual, pero ahora lo estamos construyendo o a qué hace referencia un estilo de crianza? Sí, realmente, Moni, la crianza no es una receta. Ninguno viene con manual y así tengamos más de un hijo, el manual o la manera como el primero lo criamos va a seguir siendo repetido en los siguientes porque los niños vienen como con una predisposición genética, así lo describo yo y es un 50% heredado, un 50% de sus padres, unas mezclas pues ya genéticamente organizadas, pero es que el otro 50%, una mórula exactamente, el 50% es la mórula que viene con esta condición genética, pero el otro 50% es el medio que moldea esos comportamientos o ese crecimiento a lo que socialmente pues sea aceptable, ¿cierto? Entonces, si nosotros como papás nos dedicamos a adaptar ese pequeño al mundo, pues tenemos que ir creciendo nosotros como papás y ellos como hijos porque es que a uno tampoco nadie le enseñó a ser papá ni a ellos hijos, entonces el tema que Juan toca ahorita es lo de la dormida y la llorada es que un niño llora para comunicarse, lo que le pasa a Flo, o sea, Flo hizo algo mal hecho, tú le hablaste, ellos entienden mejor de lo que pueden expresarse, entonces si un niño llora para expresar algo que no le gusta y ya lo hemos hablado aquí, ¿por qué un niño llora? ¿por qué un niño hace pataleta? Porque hay una emoción que no me sé expresar, entonces lloro porque quiero dormir contigo o lloro porque tengo frío, las lloradas de la noche a mi criterio no necesariamente son de apego, también puede ser de frío, de miedo, de cansancio, han visto cuando uno está tan cansado no concilia el sueño tan fácil, pero uno sí puede ir enseñándole a los hijos cómo reaccionar ante estas situaciones, no es ponerle la burbuja y venga que... Sí es, pero también podemos ir tanteando el terreno, ir creando ese manual acorde a los límites que yo tengo como papá, porque si yo estoy bien, mis hijos están bien y les puedo dar lo que ellos necesitan, pero si yo estoy exhausto, estoy cansado, no puedo dormir, pues yo, yo personalmente Juliana como mamá, el otro día soy la peor mamá del mundo. El traumado es uno. Exactamente, pero si yo estoy descansada, pues tengo más tolerancia, tengo más nivel de conciencia en cuanto al manejo, entonces no hay una receta, no hay un manual, es lo que yo como padre soy capaz de dar, que mis hijos respondan, porque uno también va tanteando la situación, cómo funciona Sara, por ejemplo, y cómo funciona Miguel, dos seres totalmente distintos, y se los digo todo el día en el consultorio, cada hijo tiene una familia distinta. Entonces hay tantos modelos de crianza como padre en el mundo, de alguna manera, y como hijos. Claro, claro. Y hay una cosa importante también, y es que los padres, a nosotros nos tocó una generación, a nuestros hijos les tocaba otra generación, entonces de parte nuestra también tiene que haber una acomodación a lo que ellos están viviendo, ¿cierto? A nosotros nos tocó que pasaran todo el día pegados de los temas digitales, probablemente a nosotros nos tocó jugar parqués, jugar dominó, jugar escalera, a estos pelados ahora nacen, ya sabiendo, los niños de seis meses, van haciendo el celular así en el consultorio. Yo creo que también tenemos que entender que hay un concepto que tenemos que adaptarnos, así como nosotros adaptamos a los hijos a nuestras vidas, tenemos que también adaptarnos al entorno social que están viviendo y entender un poquito, digamos, todos esos cambios. Y lo que decía Juana ahora, hoy en día la sociedad también cambió, las mamás trabajamos, muchas trabajamos, muchas no, pero en unas generaciones anteriores no trabajaban, entonces podían estar, no necesariamente muy dedicadas a los hijos, sí también, pero estaban más presentes. ¿Qué pasa? Estos niños, la educación también cambia un poquito, ya lo habíamos hablado, los colegios están recibiendo niños a los dos años más o menos, entonces son niños que desde muy pequeños están alertas al mundo, niños que son independientes a una temprana edad, entonces son niños que están, o sea, con las elecciones, por ejemplo, los niños estaban alertas de las elecciones de Francia, a las elecciones de Estados Unidos y qué pasa si gana Trump y qué pasa si uno en ese momento y ahí para atrás y que, mamás, o sea, después uno en el colegio estudiaba a todos los presidentes, pero hoy en día son demasiado alertas a lo que está pasando, por el acceso a la tecnología que tienen y por lo alerta que están del mundo y las conversaciones que hay encima, porque se mantienen encima de nosotros, ¿cierto? Jugando entre los papás, entonces de ahí la importancia de la negociación y de hablarles claro. Ok, para no dejar en punta, digamos, el comentario o el ejemplo que traía Juanda aquí, pues, al set con lo del tema de la dormida, rescatar un poco ese tema que está de moda de la crianza respetuosa, Leo también ahora decía que crianza respetuosa, que crianza con apego, que crianza con lepego, bueno, y cada uno tendrá la suya, pero dentro de esa crianza respetuosa yo creo que ha tenido una muy buena labor en el tema de generar un poco más de conciencia en los padres y tratar un poco de entender al niño, pero también hay un límite, ¿cómo entender esa balanza sin que se vuelva más o menos una secta o un fanatismo absoluto por la crianza respetuosa y entender que también tiene que haber una paternidad, una maternidad respetuosa y encontrar este balance del que habla Juli? Yo creo que es importante el tema de crianza respetuosa, porque en este momento encontramos el conductismo que es el Hitler, no doy opciones, o el Sodoma y Gomorra que simplemente haz lo que tú quieras y yo me adapto a lo que tú quieras, de ahí que yo pienso que los límites, respetar a mi hijo es ponerle límites de manera respetuosa, no es que yo le vaya a imponer el límite, simplemente como bien Juli lo dice, negociar o por ejemplo, ser muy claro y contundente y decirle, mirar a los ojos al niño, o por ejemplo en la noche diga, mi amor aquí estoy contigo, me voy a sentar contigo aquí en esta silla, voy a esperar a que te vuelvas a dormir, no te preocupes, acá estoy pero no te voy a coger, te vas a dormir en tu cuarto porque acá es donde vas a dormir, tú le estás explicando, le estás validando, que entiendes que quiere que lo coja, pero tú le estás diciendo, vamos a dormir aquí, este es el límite, no le estás cerrando la puerta y te estás yendo, simplemente estás acompañándolo, puede que pases tres, cuatro noches dormiendo en la silla, mientras que tú se da cuenta que tú no vas a dejar de estar, y estás haciendo lo que tú quieres, poniendo el límite y está respetando a tu hijo, así como te está respetando a sí mismo, porque es lo más importante, la comunicación de lo que tú quieres es lo más importante, siempre verbalicenle a los niños, que ellos entienden, entienden aún desde que están bebés, háblenle, tu voz siempre, la voz de la mamá siempre será una voz extremadamente tranquilizadora, es una voz que la escuchan y paran de llorar solo con sentir que la mamá está ahí, entonces echemos mano de eso, hablemosles más, no pensemos que porque no habla, si no simplemente llora, no me está entendiendo, probablemente sí te está entendiendo, y mucho, más de lo que te imaginas, entonces esos canales de comunicación, es lo que pretendemos nosotros, que se generen para establecer unos límites de manera respetuosa, pero no dejando que todo sea a libre demanda. Y yo quiero agregar una cosa, y es que en este tipo de crianza respetuosa, nos invita a entender el porqué de los comportamientos, porque un niño se porta mal, porque no cumple las expectativas que yo tengo como papá, que tienen que ser muy claras, se lo he dicho 20 veces, pues si lo has tenido que decir 20 veces, es porque el niño no lo entendió, porque no está claro, ahora, ¿en qué idioma le tengo que hablar? Exactamente, entonces si uno entiende por qué un niño llama la atención, y si la llama positiva o negativa, de qué manera, si está buscando es poder, si está buscando es desafiar y decir, me voy de la casa, y lo que está mostrando es ese vacío que tiene, por favor, te necesito más cerquita, o simplemente demostrar incompetencias, que no sirvo para nada, yo no sé caminar, es que yo soy muy chiquito, entonces si uno entiende ese porqué, la estrategia está, entonces eso a mí me gusta esta disciplina, porque es respeto hacia los dos, que nos entendamos y lleguemos a un común acuerdo, donde cada uno ponga de su parte, no solamente estamos trabajando para hoy, para el hoy, pues digamos de la revolución, estamos sembrando ese vínculo bidireccional, para la adolescencia, que es una etapa tan dura, donde todo lo que el papá y la mamá digan, no es, y es todo lo contrario. Y otra cosa, el frente al adolescente, yo creo que tiene más miedo, que todos juntos, entonces el adolescente muestra esa rebeldía, y muestra todo eso más por miedo, y por ese temor a comunicarse, por eso la importancia de que siempre exista ese canal, que se comuniquen, que se comuniquen todo el tiempo, para poder, que cuando lleguen a esa edad, que es tan difícil para muchos, simplemente fluyan las cosas, y que encuentren más que un papá, un amigo. Y quedarse uno sin la culpa. Exacto. Es como lo importante, quedarse uno tranquilo también, de que decir, ah, porque una vez, ¿será que es que lo estoy dejando hacer lo que se le da la gana? Y quedarse uno tranquilo también. Juli trae a colación otro de esos modelos de crianza, que es la disciplina positiva, y habla de las metas cerradas, aquellos que buscan poder, aquellos que buscan atención, aquellos que buscan desafiar, y uno se encuentra hoy, general, pues si lo vamos a poner de una manera general, muchos niños ahora como desafiantes, ¿cierto? Más que con miedo, más que con buscando poder, no, lo que buscan es desafiar, pero es su naturaleza. ¿Qué los hace así? ¿Y cuál es la propuesta? Esa de negociar con ellos, ¿cómo se da una negociación entre un adulto y un niño? Yo creo que ¿qué los hace así? Que están tan alertas del medio y que quieren demostrar ese poder ante un papá, a ver quién da más y quién cede primero, y por lo general, y se comprueba en el día a día, los papás cedemos primero, por la falta del tiempo, porque ya lo va a dejar el bus, porque ya vamos a llegar tarde a la cita, porque, por miedo a que un niño, esta semana me tocó un niño de un año y medio, que los cuatro miembros, otros miembros de la familia giran en torno a él, por miedo a que entonces tira la sopa, se quita los zapatos y los tira por la ventana, entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto? Ellos tiran como el anzuelo a ver cómo respondemos, y como el medio está respondiendo a lo que decía ahora, ellos se siguen escalando en ese comportamiento, entonces, ahí es donde empieza el tema de negociar, pero claro, ¿cómo negocia uno con un niño? Pues de un año y medio, no es ahí tan verbal, o sea, sí, claro, hay que hablarles, pero acuérdense que ellos son más visuales que auditivos, entonces, hagámoslo, mostrémosles, bajémonos, porque es que perder poder no es perder autoridad, y eso es un poquito distinto, entonces, en estos niños son desafiantes, que no es que tengan un diagnóstico, ¿cierto Juan? No, de ser oposicionales desafiantes, sino que son por naturaleza todos, el choque da más agresividad, da más impulsividad, entonces, si los hacemos por las buenas, como dicen por ahí, entendiendo, explicando, sentándonos con ellos en el suelo, que el lenguaje corporal sea un poquito más relajado, de nosotros como papás, y darles en cierta manera el poder, ah, tú quieres esto, listo, vamos a hacerlo así, pero entonces hagamos un trato, vamos a hacerlo así, pero, y entonces yo ya entro, a negociar, a negociar, hacia mi lado, porque es que además, lo que buscan ellos con ese comportamiento, es justo eso, desafiarnos, y si nosotros reaccionamos, ante esa conducta, sintiéndonos desafiados, pues han logrado su objetivo, entonces, si les damos la vuelta, pues, ellos van a entender, eso no es de la noche a la mañana, pero van a entender, eso que estás diciendo, dar la vuelta, con inteligencia emocional, por eso yo he dicho, la pela, es la falta de inteligencia emocional del padre, frente, a lo que está haciendo el niño, yo soy más grande, yo pego más duro, yo hablo más duro, se me sale el poder, uno solo llega a eso, cuando ha perdido el control, exactamente, cuando ya se quedó sin herramientas, entonces lleven lo suyo, que era lo que el niño quería, claro, y fíjense que termina contiéndolo, ah, yo te mando, me pegaste, yo quería que me pegaras, exacto, o sea, el que termina dándole la mano, es el niño, vamos a la línea, ahí está, en el 268-6033, Jefferson, bienvenido a Paso a Paso, hola, un buen día, saludo a todos, de esta montaña, de Medellín, un buen día, saludo al programa Paso a Paso, como están, mi nombre es Jefferson, puñadillo, del municipio de Santa Fe, de Antioquia, soy doctor, mayófano, de sistemas de gestión ambiental, pues también soy estudiante, de comunicación social periodista, de educación IME, tengo una pequeña pregunta, a todos ustedes, yo no entiendo, por qué los padres de familia, cuando un nace, con un hijo, con una discapacidad, hay a ellos, padres de familia, sientes rechazo, por esas personas, porque tienen una propiedad, con discapacidad, y eso también me pasó mucho, en mi infancia, en mi infancia, yo sufría materno, de mi mamá y de mi papá, pero mis abuelos maternos, siempre, siempre me defendían mucho, que hasta, aún todavía, no puedo superar la muerte de ellos, porque ellos siempre, me defendían, de los maltratos de ellos, y, me gustaría apuntar, esa experiencia más adelante, en el programa, de apuntar mi historia allá, y la segunda pregunta, es, ¿por qué los padres de familia, no le empiezan, atención a los hijos, cuando los hijos, tienen un problema, por ejemplo, el buye, el buye, se realiza, en todos los colegios, por ser nebrio, por ser alto, por ser de ojos azules, entre muchas cosas, porque ellos, los padres de familia, no le empiezan a atención a eso, yo como estudiante, periodista, he visto esos casos, más alto, en el municipio de Santa Fe, y yo como estudiante, aún no le doy, todos esos rechazos, que están pasando, hoy en día, por los padres de familia, tanto a los hijos, niños, y adolescentes, ni saber por todos los motivos, que es como, experto de ese tema, tanto ya, si por eso, no puede explicar ese tema, ese asunto, muchas gracias, y saludos. A ti, muchísimas gracias, por contactarnos, suerte con tus estudios, de comunicación social, y periodismo, vas muy bien, y aquí estamos, para lo que se te ocurra, y en lo que te podamos ayudar, tomamos tus datos, porque tu historia, puede servirnos mucho, él quiere saber, por qué, o por qué los padres, digamos, su reacción, frente a una discapacidad, es el rechazo, caso concreto, como le ha pasado a él, que hoy tiene 21 años, y se sintió así, por sus papás toda la vida, y sus abuelos, que eran quienes los defendían, y aquí tocamos un montón de temas de Mórula, el rol de los abuelos en la crianza, el rechazo, el poder, el bullying, que es su pregunta final, que pregunta además, por qué se presenta el bullying en todas partes, qué es lo que está pasando, que ahora el bullying está de moda, por decirlo de alguna manera. Pues, voy a empezar por la segunda pregunta, y es, ¿por qué el bullying? Por el poder, o sea, la palabra poder, afecta a las familias, pues, de sangre, y las familias de comunidad, digámoslo, y es, ese tratar de ser mejor que el otro, de sobrepasar el otro, a costas de lo que sea, entonces, en el bullying, pues, netamente hablando, porque es que el bullying, también se ha vuelto ya muy, todo es bullying, las molestaditas también son bullying, el calvacito por ahí, de vez en cuando, como eso le falta, es cierto. No, y eso es parte de la vida, yo creo que es parte de la vida, pero, pero se cruza una delgada línea, que ya hace que, que la otra persona, se sienta afectada. Exactamente, se sienta afectada, que sea repetitivo, que haya un abuso, literal de poder, no solo físico, sino emocional, que sea alguien mayor, entonces, ¿por qué pasa? Por lo mismo que pasa con los padres, por demostrar mayor poder, creyendo ser mejor, haciendo. Y lo otro, yo pienso que, cuando nace un niño, con una discapacidad, los papás, muchas veces, no están dispuestos, ser papá no es fácil, es un reto muy grande, pero, de todas maneras, hay un pseudo manual, que uno más o menos, conoce, y trata de seguir ciertas líneas, por como lo criaron, o como ha visto a su alrededor, pero cuando hay un niño, con una discapacidad, se crea un mecanismo de defensa, yo no soy capaz. Entonces, dentro de todo, yo muchas veces, creo que no es, que sean muy malos papás, sino que más bien, delegan esa tarea, por miedo, a fracasar, porque si ya hay algo, que no me va a dejar, tener un hijo, que llegue hasta los estándares, o hasta las expectativas, como hablábamos ahora, yo más bien, me alejo de la situación. O sea, aquí le tocaría a Jefferson, en este caso, él, darle la vuelta, y tratar de entender a sus padres, como hijo, que fue lo que pasó. Fue más inexperiencia, fue un momento de la vida, en el que esperaban otras circunstancias, pero, pero finalmente, ahí la importancia de los abuelos también, porque finalmente encontraron ese, ese, ese apoyo, él encontró ese apoyo, y los padres, en cierta manera también, porque yo creo que ellos también sentían, como ese arroparse, de hijos a sus padres, ayúdame con esto, que no soy capaz. Pues hoy hablamos de los estilos, modelos de crianza, llámenlos como quiera, que los llamen, una cosa que generalmente, nos llena, y nos lleva a sentir, sí o sí, culpa, porque lo hicimos, porque no lo hicimos, o porque lo hicimos, porque dijeron, pero realmente no estábamos de acuerdo, y lo implementamos, en fin, de eso, nos habla Carolina Hernández, en su Mami Fiesto de Hoy. Hemos escuchado, que los adultos, a medida que vamos adquiriendo, herramientas de crianza, también nos vamos llenando de culpas, porque nos acordamos, que en algún momento, hemos gritado, hemos perdido el control, hemos manipulado, a alguno de los niños, de nuestra casa, en paso a paso, y en tejiendo hogares, queremos que vivas, una familia sin culpas, porque nunca es tarde, para empezar a respetar, a los que quieres, nunca es tarde, para pedir perdón, y para empezar a hacer las cosas bien, recuerda que cada quien, hace lo mejor que puede, con la información que tiene. ¡Gracias! 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 Y eso genera culpa. Es importante lo que estás diciendo, porque finalmente la culpa, es cuando tú estás actuando, no en conciencia, sino porque te dijeron que hicieras, si tu corazón y tu razón, te dice, yo debo actuar de esta manera, estás actuando en conciencia, estás asumiendo, lo que estás haciendo, no hay culpa, entonces yo creo que, frente a todos los modelos de crianza, para mí los extremos son viciosos, por eso siempre hay que tomar todo lo mejor de cada uno, y actuar frente a lo que tú tomas, a lo que tú tienes como lógico, pues a lo que te parece que está muy bien, entonces yo creo que la culpa va más, es no actuando en conciencia, de lo que tú quieres hacer con tu hijo. Y hay una culpa que nos pasa, o yo la he sentido, y es cuando uno de verdad llega a un punto, que ya no da más, y dice, les hablé más duro de lo que era, hice una cosa que, que no soy yo, pero ya estaba o tan cansada, o le había dicho tantas veces, o yo que lo dejé llorar mil noches, para que aprendiera a dormir. Como les digo, yo me he dicho, yo soy la pobre mamá del mundo, no, no digas eso, pero a veces uno hace cosas que uno dice, ellos no se dieron tanto cuenta, pero yo no hubiera querido hacer, llegar hasta allá, o decirle, entonces tú no vas, tú te quedas, o vamos, pero entonces cinco minutos, entonces esa culpa yo creo que, ay, nos tenemos que absorber nosotros mismos de ella, porque somos seres humanos también, y uno llega a un punto en que, es que no hubiera sido, o sea, somos humanos. Exacto, y arreglón seguido, es una oportunidad, es un momento de aprendizaje, para volver donde los hijos, y decirles, vení, aquí nos equivocamos, ¿qué pasó? Es que, yo me reaccioné mal, pero es que, yo cuántas veces te había dicho, que patines en la sala, no, a mí sí, es que yo quería patinar otro ratito, bueno, pero hubiéramos salido, o sea, como que es un momento de vínculo, de unión, reflexión, y de entender, y no juzgar, y de mostrarles a ellos, que nos equivocamos, porque para un niño sentirse, que se equivocó, es un fracaso, entonces es otro momento de aprendizaje. Es muy fácil, me pasa constantemente, muchas veces uno, está diciendo, no grite, vamos a hablar, y uno mete el grito, y yo, sí, me equivoqué, no debía haber gritado, pero llegué a un punto en que grité, volvamos a empezar. Pero Juli, para eso siempre tiene una frase, que no sé por qué no la dijo, siempre hay curitas, siempre hay curitas, y se puede remendar, para uno deshacer aquellas cosas malas que hizo, o enmendarlas. Sí, todos son protectores. Pero precisamente lo que está diciendo Juli, esas curitas es, ven, hablemos de lo que pasó, yo me equivoqué, tú te equivocaste, esto es establecer, vuelvo y insisto, la comunicación, para bien y para mal, cuando algo pasa, estaba cansado, llegué del trabajo, y tú estabas en un momento diferente, tuve un mal día, discúlpame, no voy a verte hablado así. Y lo decía Caro también en el mamifiesto, siempre es un buen momento para volver a empezar, a hacer las cosas mejor, no bien, quizá nos las hagamos siempre bien, pero por lo menos mejor, por lo menos hacer conciencia de que algo estuvo mal, ya es un gran paso. Así es. Volviendo al tema de estos niños desafiantes, que nos están tocando en este momento, aunque yo creería que eso siempre ha sido así, porque es que uno se devuelve, y en todas las generaciones pasa por la misma época, estos adolescentes de ahora no sirven para nada, es que los niños de ahora... Fíjense cómo era usted chiquito. Siempre hay una hora que genera una reacción en el después, que en este caso somos nosotros, pero nos tocaron los desafiantes, y esa manera de negociar implica que les demos opciones para que tomen decisiones, y a veces las decisiones que ellos toman no siempre es una buena decisión. Así es. Pero que aprendan a tomarlas, porque si ellos viven la decisión que tomaron y se equivocaron, es un ejemplo que yo siempre doy este, fueron de sandalias o de chanclitas para una finca, de botas machitas para una piñata, ellos lo vivieron y entendieron el por qué. Ahora, los papás damos preguntas abiertas, ¿qué te vas a poner para la fiesta? Y ahí empieza esto a escalar, ¿no? Demos dos, siempre dos, opciones que yo como papá, como mamá, quede tranquila. Ni menos ni más. Este vestido o esta faldita con camiseta, cualquiera que escoja, él las con yo. No, yo no cuento, repito la historia. Mi mamá, yo me quería poner unas medias para ir a una fiesta y mi mamá me sacó otras. Yo siempre he sido muy conciliador y cuando mi mamá estaba ya al frente de mí, nos iban a repartir la torta, me vio muy lindo con una media de una y una media de otra. Yo le di gusto a ella y me di gusto a ella. Pero ahí es donde se puede negociar. Sí, sí, sí. Bueno, tú estuviste bien. Y ahí salió que no. De sus ocho. Vamos a ver. Sí, sí. Pero siempre no más de dos opciones. Solamente dos opciones porque eso nos limita ya la cantidad y un niño es capaz de uno o dos. O sea, miren que ellos son sí o no, pues afuera o adentro, caliente o frío, no hay como puntos intermedios. Entonces, ellos tomaron la decisión. Este, ya se la ponen, la costura no les pica, el zapato no les talla porque ellos tomaron la decisión, pero yo como mamá estoy tranquila que se pusieron lo que yo quería. Ese punto es clave, ese punto es clave, que uno esté tranquilo. Pero no es una opción que lo favorezca a él o una que lo favore porque nunca vamos a estar tranquilas. Pasa mucho, por ejemplo, con la postura de la pijama, por lo menos en mi casa. O te voy a dar dos opciones, te pones la pijama o duermes así, pijama en dos segundos puesta. No quiere dormir sucio, no quiere dormir sudado, no le gusta dormir con ropa y la pijama está en dos segundos puesta. Yo le di dos opciones, en ninguna de las dos y va a dormir en peloto, ¿cierto? Pero funciona súper bien. Lo mismo con la lavada de los dientes o con esta crema o con esta crema o con este cepillo o con este cepillo, pero siempre los va a lavar. ¿Te quieren lavar los dientes? Sí, o te los quieren lavar o no te los quieren lavar. Obviamente nunca se los van a querer lavar, pero hay que saberlos enrutar un poco. Exacto, y eso ayuda a que ellos puedan tomar decisiones porque empezamos hablando de cómo trabajar en ese desafío, así, pero a la vez estamos por debajo. Y le estás dando el poder. Exactamente, ellos tomaron la decisión. Precisamente buscan. O sea, yo quiero tomar la decisión. Si tienes A o tienes B, escoge. Y ahí es donde hay que leer coherentes también. Si nos estamos dando la oportunidad de equivocarnos nosotros, darle la oportunidad a que ellos también se equivoquen. Y enseñar y retroalimentar el error. ¿Te acuerdas qué te pasó? Mira, es mejor si te hace esto, por esto, esto y esto. Y eso simplemente para ellos es muy positivo porque ya vivieron en carne propia lo que no les gustó. Exactamente. ¿Te acuerdas lo que pasó, Noel? Te lo dije, ¿viste? Se le dijo, se le advirtió. Claro, en eso me cuesta un poco. Yo, te lo dije. Y uno queda súper feliz porque finalmente le dieron la razón. Entonces, claro, ellos se vuelven a sentir más chiquitos de lo que son y uno gigante. Pero después uno cae de ese ego y se da más duro. Sí, ahí está el asunto. Una de las cosas que propone Carlos González, este autor de la crianza positiva, finalmente es una conclusión, crianza con apego, ya mezclé yo todo como leo, la crianza con apego, es una conclusión que a mí me encanta. Es como, no lean tanto, dejen fluir al instinto. Sí, el sexto sentido. Que es lo que yo creo que finalmente nos falta, el instinto, el dejar fluir, el hacer lo que esté acorde con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con lo que queremos lograr con los hijos. Y eso no es igual en todas las familias. No podría ser igual. Hay muchos aspectos, digamos, externos que moldean eso. Sí, claro. ¿Cuál es el núcleo familiar? Son creencias diferentes. Exactamente. ¿De dónde viene cada papá? Son entornos diferentes, familias diferentes, o sea, educaciones que en ocasiones pueden ser diferentes. Exacto. Creo que el entorno sí tiene mucho que ver. Por eso yo digo que no es tanto. Tú tomas, hay muchas cosas que tú de tu madre, por ejemplo, seguramente no has hecho con tus hijos. Y todas las hizo tu mamá pensando en tu mejor bienestar. ¿Cierto? Ahora nosotros, en la medida en que vamos avanzando, vamos cambiando y vamos evolucionando, que es lo que finalmente tratamos de decirle a los papás. Pensemos en propositivo, no pensemos en es que a mí me educaron así y sigamos dando varilla, la famosa varita o la famosa reglita. Yo creo que es cambiar un poquito los paradigmas y pensar de que siempre es en positivo, pensar siempre en que las cosas pueden estar mejor y que depende de nosotros. Hay otro, digamos, común denominador en los niños de ahora y oye uno a las mamás todos los días es que no obedece. ¿Existe una fórmula en un modelo de crianza que nos ayude a que los niños obedezcan, a que no les tengamos que decirse lo he dicho 20 veces y si entonces está mal dicho, ¿cuál es la manera correcta de decirlo? No, fórmula no hay y no hay una varita mágica para que obedezcan en ningún estilo, pues ni situación ni estilo de crianza. Yo creo que es volver a lo que ya hemos hablado durante todo este programa y es, seamos conscientes, primero, ¿qué espero yo de mi hijo? O sea, ¿cuáles son las expectativas? Que puede que en tu casa sean unas, pero esas en mi casa por nada del mundo, yo prefiero meterme en otros temas, o sea, ¿cuáles son las prioridades de cada familia? En mi casa se come en la mesa del comedor, puede que vos digas, no importa, en la mía podemos comer en la cama a veces. Entonces, ¿se portaron bien o mal? No, ¿qué expectativa tengo yo? Partamos de esa base. Para el hijo es claro cuál es la expectativa, que aquí esta y esta y esta es el límite. Ahora, ¿cómo se lo entregamos el mensaje? Yo lo comparo mucho con los mensajes de WhatsApp. Uno manda un mensaje, la otra persona no lo recibe en el mismo tono, de la misma manera, se presta para malos entendidos, es lo mismo. Entonces, no nos dé miedo perder autoridad, pero sí perdamos el poder. Bajémonos a la altura de ellos, expliquémosles bien, tratemos de anticipar un poquito. Uno siempre manda el mensaje en el momento que ya no hay tiempo, en caliente, todo el mundo está bravo, llegó como dije ahora la buceta, ya vamos para la fiesta. Tratemos las cosas, los conceptos que queremos en nuestros hijos de hacerlos con tiempo, de tener la paciencia y de tener unas tres palabras mágicas, a mí me encantan, frecuencia, intensidad y duración. Seamos consistentes cuando entreguemos esas expectativas que tenemos para que obedezcan. Y uno siempre regaña juzgando. Pero Tapo, frecuencia, intensidad, y duración, frecuencia. O sea, seamos consistentes como en cada cuánto lo hacemos. Cada cuánto y en qué situación. Exactamente. Intensidad. La manera como pedimos que se comporte. El tonito. El tonito. Pongámosle ese nombrecito, el tonito. El tonito. Y duración, yo lo adapto aquí es como por un tiempo suficiente, siendo consistente. O sea, que no pase a cantaleta. Exacto. Ya fui claro y contundente en lo que dije. Exacto. Y que se mantenga. Entonces ahí creamos un concepto. Es que acuérdense que a los hijos también hay que capacitarlos. Es que uno capacita a las personas, a uno lo capacitan, pero uno es como hay ensayo error todo el día, pero no somos consistentes en el manejo. Piensa en algo, piensa en las fotomultas. Si tú te pasas 20 semáforos, ¿cuántas fotomultas te llegan? 20. Entonces, que suceda exactamente lo mismo, pero... Eso sí arruina a una familia. Total. Literal. Literalmente. Es el acabo de ser familiar. Pero es lo que te quiero decir. Finalmente, si nos ponemos a ensayar, No, te lo voy a partir de otra manera para que a ver si de pronto deja de pasar ese semáforo. No. O sea, es simplemente la acción frente a lo que... La reacción frente a una acción es lo que el niño debe saber. No, mi mamá ya sabe, yo hago esto y tengo que negociar con ella, me va a tocar hablar con ella, seguramente me va a decir esto, pero ya él está entendiendo el mensaje. Exacto. Por las buenas, porque si uno los retira del momento y el niño ya, pero ¿por qué no lo pude hacer? Pero que un niño de dos años o de un año y medio que muerde, entonces se lo llevan del parque, lo regañan, el niño se está comunicando, o sea, todavía no es agresividad, no es el mensaje que los adultos tenemos. por eso la adolescencia inconsciente. Exactamente. Entonces, explicar un poquito, creemos el concepto y ya después ya vamos guiando, pero nunca en el momento del problema, sino después, cuando ya se pueda comunicar. Y uno como padre también preguntarse por qué y para qué antes de dar esa orden, de decir lo que le va a decir, para evitarse muchas veces peleas que no deben. Elija las batallas. Exactamente. Lo hemos dicho aquí. No se gasten los no en cosas que no valen la pena. La plata de las voto multa en otras cosas. Que realmente sí lo necesitan. Muy bien, yo creo que es un programa que deja muy claras las cosas en la balanza, no existe un modelo de crianza único que cumpla con todas las expectativas de los padres y que funcione al pie de la letra. Adáptelo a sus necesidades, coja lo que le gustó de este, lo que le encantó de este, lo que cree que le puede funcionar de este y encuentre el punto medio para que todo en su casa sea armonía al nivel de los niños, que es lo que nos falta tanto. Entonces no decimos fin, sino feed, frecuencia, intensidad y duración. ¿Vio? Conclusión. Estamos de moda. Muchísimas gracias, nos vemos en Mórula, www.mórula.life. Live. Ahí encuentran cómo inscribirse y ya daremos instrucciones sobre cómo participar por las entradas para Tejiendo Hogares y Paso a Paso. Por lo pronto, sigan algunas de las redes, arroba, paso a paso, arroba, tejiendo hogares. A ustedes, muchísimas gracias y sobre todo, gracias por tener estas iniciativas en esta ciudad que tanto lo necesita en este país, en esta sociedad, todo, por los niños, todo. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos mañana. Chao.